Instrucción con detención provisional decretó el juez cuarto de paz de Soya Pango en contra de Marvin Albaiza y Reynaldo Madrid, ambos miembros de la institución policial. Dentro de las individualizaciones que se han hecho de la conducta, únicamente se refleja la participación de los dos agentes. Ellos fueron trasladados al juzgado integrado donde se instaló la audiencia inicial en su contra. Los agentes estaban destacados en la subdelegación de Alta Vista y son acusados de supuestamente cometer el delito de fraude procesal en contra de Daniel Alemán, un joven que fue detenido el 10 de enero acusado de posesión de droga. Pero según el Ministerio Público, las investigaciones arrojan algunas incoherencias a la hora de su captura. Dentro de las diligencias que se investigan a partir de la apertura de oficio por la Fiscalía General de la República, se logra determinar que dentro del procedimiento ellos alegan que la persona se encontraba en lo que era el parqueo de Alta Vista y se ha logrado determinar con la prueba documental y la prueba testimonial que no era así, que el joven se encontraba en lo que era el complejo deportivo. No va tanto a determinar si la existencia o no de la droga, sino más bien el procedimiento que no fue el correcto. Además, las autoridades sostenían que Daniel Alemán intentó escapar al momento de su detención, pero el Ministerio Público tiene una versión distinta. No es el joven quien huye de la policía, sino que es la policía que llega al lugar y lo captura, existiendo una gran incongruencia de lo afirmado en el proceso en el cual él tiene la calidad imputada a lo que hoy se está relacionando. La lectura del acta de la resolución emitida por el juez se realizará el próximo martes. La semana anterior, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, informó que la Fiscalía pedirá que se desestime el proceso contra Daniel por la supuesta posesión de droga. Sin embargo, contra el joven existe otro proceso abierto por su presunta participación en un caso de extorsión, por lo que también deberá permanecer en el penal de Mariona mientras continúan las investigaciones. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Antonio Valladares.